Hola damas y caballeros, queridos suscriptores y seguidores del canal, bienvenidos a este video especial por los 10.000 suscriptores. Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse si no lo están, es un click aquí abajo, nada más, no te va a costar nada, ni te va a tomar tiempo, por favor, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales y comparte este y todos mis videos. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy para que ustedes me conozcan un poco más. Hay mucho que quise decir, pero creo que por ahora está bien. Y estas son las 50 cosas sobre mí. Me gusta mucho mi obsesión al color negro. Me gusta combinarlo con rojo, con verde, con azul, pero en sí me encanta el color negro. Siempre me ha gustado desde que tengo uso de la razón. De hecho, la primera vez que mis padres me hicieron elegir una prenda, creo que fue un polo de color negro. Me gustan mucho los cráneos, los tengo por todos lados. De hecho, casi todos mis tatuajes son sobre ellos. Nuevamente, y valga la redundancia, siempre me han gustado desde que soy muy pequeño. Soy ateo y creo que es de nacimiento. De niño mis padres me hacían persignarme y también me hacían rezar algunas veces, pero la verdad es que lo hacía más por obediencia que por convicción. Nunca me he cuestionado nada. De hecho, siempre le he dado un sentido lógico y realista a cosas que pasan en la vida desde que soy pequeño. Nunca le dio un significado divino. Así que soy ateo, estoy seguro de lo que soy y siempre lo voy a hacer. Puedo tocar una guitarra. Es una broma. Tengo una guitarra, pero no toco ni un carajo. Pero sí puedo tocar batería. Sé manejar automóvil y motocicleta, pero como me encanta dejar las cosas a medias, aún no tengo licencia de ninguno. Tengo problemas con la autoridad y no me refiero a que sea delincuente, sino que no me gusta seguir órdenes, no me gusta recibirlas, no me gusta que me pongan pautas. Me gusta ser libre y hacer las cosas que yo quiero a mi manera. Mi banda favorita es The Beatles. Sí, sé que no tiene que ver con la escultura gótica, pero es mi banda favorita que tiene. Según mi madre, la escucho desde que estoy en su vientre y de hecho tengo un tatuaje sobre ellos. Creo que más fanático no puede ser. No me gustan las personas de mente cerrada. Me gusta siempre poder debatir. Me gusta siempre escuchar la palabra puede ser. Y no es que sea intolerante, pero con cierta clase de personas no puedes hablar de todo. Y la verdad es que a mí me gusta ser bastante directo, explayarme y tratar cualquier tema con la normalidad que se debe. Nada me afecta. Y no sé si esto es una virtud o un defecto. Lo pueden tomar de la manera que quieran, pero la verdad es que los insultos, los malos consejos, la negatividad, la toxicidad y estas cosas, no me afectan en lo más mínimo. De hecho, ni siquiera las cosas que me dicen mis propios padres me molestan. No soy muy afectuoso. Y esto a veces genera problemas, pero por lo general también es bastante bueno. Un te quiero, un te amo son cosas que jamás le he dicho a mi familia, pero creo que lo entienden. Sin embargo, con una pareja soy bastante distinto, soy bastante afectuoso. Me dio COVID el año pasado, como en esta fecha, y sobreviví. Estuve hospitalizado, no entubado, pero sí me daban oxígeno. Estuve un par de noches bastante mal, pero bueno, lo que no me mata me vuelve más extraño. No salgo a fiestas desde hace como 6 años porque tuve una decepción, no amorosa, pero una decepción bastante complicada. Me di cuenta que en la escena gótica de Lima no hay amigos y todos aprovechan las circunstancias negativas para jugar a su favor. La única vez que salí fue cuando grabé el concierto de Anwan, que lo dejaré por aquí. Y desde ahí no he vuelto a salir a ninguna fiesta. Sin embargo, con esto del COVID me puse a replantear ciertas cosas y creo que ya es momento de que Gracie vuelva a salir. Las cosas que más me apasionan en la vida como hobby son ver películas y series. De hecho, me paso todo el domingo viendo películas, series por todos lados y a veces por eso que ni grabo. Siempre me ha sido fácil eso y mis padres me decían cuando era niño, ¿acaso de eso vas a vivir? Y la verdad es que sí. Comer es mi pasión, aunque no lo parezca, pero como porquerías todo el día. Me gustan mucho las frutas, pero también la comida chatarra y encontré un balance entre ellas dos. Mi autoestima es muy alta y no me refiero a que soy egocéntrico ni narcisista, sino que me conozco, sé de las cosas que soy capaz de hacer. Conozco mis límites, también sé las cosas que no puedo hacer. Siempre trato de estar en paz y feliz, no meterme en conflictos y andar siempre bastante relajado. Dejar que los problemas se vayan o se solucionen solos. No sé si es un buen consejo. Pienso en la muerte y esto no significa que sea una persona depresiva ni nada de esto, pero muchas personas evitan hablar de la muerte, pensar en ella siquiera cuando es lo más real que tienen en la vida. Nacemos para morir y deben tenerlo siempre presente. Todos nos vamos a morir. Sé imitar algunas voces, algunos me han aconsejado que me dedique a esto, pero no lo sé. ¿Qué opinan ustedes? No podemos matar a mi señor Frodo. Él es nuestro amigo. Hola amiguitos, yo soy Barney. Vamos a cantar una canción. Estoy listo para morir y no quiero decir de que ansíe la muerte, de hecho tengo cosas que hacer aún, pero tampoco es que me abruma morir antes de tiempo. Si alguien me apunta con un arma y me dice te voy a matar, yo dale. No me molesta, creo que esa atadura me la quité hace mucho tiempo. No me gustan las tareas ni las fechas de entrega. Estudié una carrera y la verdad es que no sé si volvería a estudiar otra cosa porque no me gustan. Aprendo muchas cosas, soy una persona que lee y le gusta aprender. De hecho sé bastantes cosas, pero lo hago porque yo quiero hacerlo y sin ningún tipo de presión. El colegio fue bastante abrumante para mí, el estudio superior también. Ahí creo que hay no más. No me llama la atención para nada los automóviles, de hecho me parecen bastante aburridos. Aprendí a manejar auto primero, fue divertido, pero cuando aprendí a manejar moto fue otra cosa. O sea, en serio, adoro las motos y no solo la velocidad sino también el diseño. Me encantan las motos choppers con un timón Apehanger, son bastante bonitas, bastante poderosas. Y los autos son como que no me gustan las sorpresas y no me refiero a regalos. Me refiero a que me cambien las rutinas o se presente alguien en mi casa de pronto. Me gusta planear cosas a mi modo y que salgan bien a mi modo. Tengo hermana pero me siento como un hijo único y no me refiero a que no la quiera, sino que somos muy distintos y tenemos como cuatro años de diferencia. Entonces he estado prácticamente solo toda mi niñez. Jugaba solo, dibujaba solo, veía televisión solo, porque ella pues estaba en sus cosas, ella es muy distinta a mí. Por cierto, un saludo a mi hermana. Desde siempre quise el cabello largo y la barba. De hecho, desde que tengo uso de razón y debido a que me gustan los Beatles, siempre quise tener el cabello largo y bueno, soñaba con una barba voluminosa. Hasta los 19 años creo que no me creció así, pero sí tengo una barba bastante fructosa. Mi cabello es negro pero mi barba es rojiza. O sea, las personas que me conocen en persona pueden dar fe de ello y en el sol todo se refleja bastante pelirrojo. Pero sí, mi cabello es de color negro por mi madre y mi barba, bueno, tiene esa tonalidad. No sé por qué. Ser como un perro. Manejo bicicleta desde siempre pero lo hice más rutinario desde hace un par de años y recorro aproximadamente 10 kilómetros diarios. Me gusta mucho leer sobre historia universal. No sé en qué momento pero me empezó a interesar cómo se construyó o cómo llegamos hasta aquí en la historia y cómo las lenguas han ido dividiendo y en qué se parecen. En serio, me apasiona mucho esto. Tengo libros, páginas que leo siempre, también aplicaciones para otros idiomas. Me encanta. Sé leer griego y no es tan difícil pero tampoco es tan fácil. Si lees otro alfabeto tienes que aprender otra clase de letras pero lo aprendí. No sé qué significa la gran mayoría de cosas. Sé algunas palabras pero creo que aprenderte y leer otro alfabeto muy distinto al latino ya es bastante. Hago pesas de vez en cuando. Tengo un mancuernas y una banca pero no soy muy rutinario. Lo suelo dejar. Soy 3 centímetros más alto que Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter. Para los estándares norteamericanos soy bajo pero para los estándares latinos soy de tamaño normal. Me gustan las películas de superhéroes y el terror inteligente. Y no solo me refiero a la película sino me tiene que llamar la atención el título, el diseño del póster y estas cosas. Mi acento es un poco neutral y creo que por mi padre. Mi madre tiene cierta influencia de la sierra por sus padres pero mi papá siempre ha tenido un acento muy neutral. No habla como un limeño tradicional y bueno creo que saqué esa parte de él. No soy demócrata y me gustaría un gobierno monárquico. Es mi punto de vista, es mi parecer, si no lo compartes está muy bien. Me gustan mucho los murciélagos y los cocodrilos. De hecho son mis animales más favoritos. Me encantan lo terrorífico que se ven, el diseño de su anatomía, son geniales. Mis mascotas favoritas o los animales domésticos que más me gustan son el gato, el cuy y el hámster. El cuy es la cobaya o el conejío de India. Esos tres animales son muy adorables y me encantan. Me encantan los tatuajes. De hecho tengo seis por ahora. Me gusta mucho sentir el dolor en la piel cuando te tatúan. Y no es porque me guste sufrir. Es que es un dolor que vale la pena. Vas a tener arte en tu piel y se siente bien. Tuve muchos piercings. Al día de hoy solamente conservo el septum. Pero he tenido dos debajo del labio. Uno en el medio. En los oídos también tuve dos. Abajo también, en el óvulo. Y más por ahí. Pero me los he ido sacando con el tiempo debido a la comodidad. Este no me molesta para nada. No me interrumpe en ninguna actividad. Así que lo dejé porque se siente como parte de mi anatomía. Toda mi ropa es igual porque soy bastante simple. De hecho tengo cinco pantalones del mismo diseño. Mis polares sí son distintas por el diseño. Pero la forma es igual. Tengo dos botines iguales. Es un poco la filosofía de Einstein. Dibujo desde muy pequeño. De hecho no sé si ustedes conocen que antes había figuras recortables. ¿No? Para cortar y ponerles ropa. Bueno, yo las dibujaba. Y así tenía más opciones. Soy algo vengativo y me gusta castigar. Pero no tanto físicamente. Sino psicológica y mentalmente. Me gusta lastimar a la gente cuando me lastiman. De una forma que lo recuerden siempre. Las heridas físicas se curan. Las del corazón no. De pequeño quería ser astronauta. Y no sabía qué tenía que hacer para hacerlo. Fue un sueño inalcanzable. Y lo sigue siendo. Aunque ahora sé que ser astronauta no es una profesión. De hecho, cualquier profesión te puede llevar al espacio. Ser astronauta es más que nada como una especialización. Tal vez algún día lo haga. No sé. Cuando era niño y como lo acabo de mencionar hace un rato. Me gustaba dibujar mucho. Y dibujaba el cuerpo humano. Me gustaba mucho dibujar cráneos. Las partes de la anatomía. Me las sabía de memoria. Y mis padres creían que iba a ser médico. Deben estar muy decepcionados. Aprendo rápido y me adapto a lo que sea. Ya sea en lo laboral, en lo sentimental, en alguna vivienda. No sé. Siento que esta es una gran ventaja. No me aferro a las cosas. Entonces esto me permite adaptarme siempre a algo nuevo. No planeo mi vida. Más que nada improviso. Y bueno, mi frase es lo que salga. No sé si esté bien o mal. No quiero aconsejar a nadie que lo haga. Es mi forma de pensar, de ver la vida. Y hasta ahora me ha resultado. Tengo talento para la locución. En mi canal jamás quise mostrar un acento neutral ni algo profesional. Quise hablar naturalmente para sentirme en confianza con todos ustedes. Pero más o menos sería algo así. Hola, ¿cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre la subcultura gótica. Y cómo ha influenciado en los góticos a través del tiempo. Tengo un canal muy antiguo donde subía tontería y media. No se los voy a mostrar. A menos que este video llegue a los 10.000 likes. Igual que los suscriptores. No hacía contenido bueno. De hecho era un experimento que tuve con mi primo hace 12 años aproximadamente. No les va a gustar. Pero bueno, se los diré si este video llega a 10.000 likes. Estudié toda mi primaria en un colegio de la Alianza Cristiana y Misionera. Mis padres eran mormones cuando se conocieron. Así que sé bastante sobre la religión cristiana, bueno, católica y mormones. Bueno, la religión abrámica. Así que las personas cristianas que me atacan diciendo que soy ateo. Les apuesto que sé más que ustedes sobre la Biblia. Siento que nací en la época equivocada. Y sé que casi todos los que van a ver este video se van a sentir identificados con esta parte. No me gusta la música que suena hoy en día. No me gusta cómo tratan a la música antigua. Y lamentablemente no me gusta que se estén muriendo los artistas más grandes que he tenido en la historia. Soy gracioso y hago reír a los demás. Sé que no lo parece en el canal o tal vez aquí soy un poquito más sarcástico, pero... Lo cierto es que la gente siempre se sorprende cuando me conoce porque mi apariencia no tiene nada que ver con cómo me comporto con los demás. Soy bastante sociable y soy gracioso. La gente se ríe. No sé si de mí o conmigo, pero... Lo importante es hacer reír a los demás. Eso ya es bastante. Y por último y no menos importante, no estaría donde estoy si no fuera por ustedes. Drassir no sería quién es si no fuera por mis suscriptores, por la gente que ve y me siguen en las redes sociales. Los que me escriben, a los que aún no leo. No es que no quieran, no tengo tiempo a veces, pero los tengo siempre presentes. Entonces, gracias a ustedes, ustedes han hecho posible no solo este video, sino que haya llegado hasta aquí. Y estas fueron 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, que me hayan conocido un poco más. Hay cosas que me he dicho por obvias razones y otras que tal vez las guarde para otro video. Todo depende de que lleguemos, no sé. ¿Cuál sería la siguiente meta? 50.000, vamos por más. Sí, 50.000, está bien. Muchas gracias a todos por su apoyo, por ver los videos, por seguirme en mis redes sociales, por compartir. Gracias a los antiguos suscriptores, a los nuevos que han llegado. A Fatima Gótica, Leslie Chow, a Richie Knox, Midnight Bat. Gracias a Skaret, a Mundo Tarkness, a Burulicious. A todas las personas nuevas que han llegado a mi canal. Los que me escriben, los que me preguntan. No recuerdo sus nombres, pero gracias a todos. A los antiguos también. Siguen escribiéndome, siguen comentando. Eso me agrada mucho. Les agradezco a todos. Y estos 10.000, ha sido gracias a ustedes. Sin más que decir, me despido. Sí, sí, sé que no subo videos ya constantemente, pero tengo bastantes cosas para hacer. No me voy a ir. Solo esperen, si quieren. Gracias nuevamente por los 10.000 suscriptores. No sería nada sin ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.